Estrellitas, ¿cómo estáis? ¿Os acordáis del vídeo de ayer que incubé a tres micromeritos y que abrí a un micromerito ya crecido? ¿Sí? Pues es que hoy os quiero mostrar las 24 primeras horas de Pizca, mi primer micromerito aquí en el planeta Tierra. Y os cuento que Pizca está encantada, que ha pasado muy buena noche, que le encanta viajar en coche, mirad que contenta se pone mirando por la ventana. Y os voy a enseñar, aquí tengo a los otros micromeritos que todavía no han crecido, así que los tengo incubando en la pulsera y espero que mañana o pasado, porque yo ya los veo muy grandecitos, podamos abrirlos. Pizca, chiquitina, la tengo con su suero micropechoso, ya sabéis que tiene que estar 24 horas al día durante tres días, no se lo puedo quitar, así que le lleva puesto a todas partes. Y la hemos traído a que vea por primera vez el mar, porque en Neonatitlán el mar no es de color azul y yo sé que a Pizca le va a hacer mucha ilusión, ¿verdad que sí, bebé? Ahí veis el suero, lo lleva enganchadito, para que no pase ni hambre, tenga todos sus nutrientes. ¡Qué Pizca! ¡Mira la arena! ¡La voy a sacar! ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción más grande que ve al mar por primera vez! ¡Ah! ¡Te gusta Pizca! ¡Mira qué bonito! ¡Qué cariño! ¡Sí, eh! ¡Es precioso! ¡Mira Pizca! ¡Eso que viene es una ola! ¡Les encanta el agua! ¡Eso sí, no podemos bañarla en la playa, eh! Simplemente se la estoy mostrando, pero los micromeritos no pueden bañarse en el agua del mar. ¿Te ha gustado cariño? ¡Sí! ¡Y eso es la arena para jugar! ¡Nos vamos Pizca a otro sitio! ¡Le encanta el coche! ¡Aquí la llevo enganchadita a su suero! ¡Y ahora nos vamos a una juguetería! Pizca no ha visto nunca ninguna juguetería, porque en Neonatitlán las jugueterías son de otra manera. No son como las que tenemos aquí en el planeta Tierra. Y como a todo bebé y a todo niño, yo estoy convencida de que le va a encantar. ¿A que sí? ¿A que sí, bebé? ¿A que sí, micromerita? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira lo que más le gusta! ¡Claro, el slime! ¡Claro! ¡Porque Pizca llegó en una capsulita llena de slime transparente! ¡A ellos les encanta el slime! De hecho, el slime que traen en la capsulita no se puede tirar, porque es muy bueno para su sistema óseo. Así que me voy a llevar esta caja y, por supuesto, me voy a llevar la fábrica de slime. Y lo vamos a hacer junto con Pizca, porque le va a encantar. ¡Bueno, bueno! ¡Cuántos juguetes! ¡Es maravilloso, eh, Pizca! Sí, lo sé. Es una de las mejores cosas que tenemos en el planeta Tierra. ¡Las jugueterías! ¡Me encantan! Y después de tanto paseo, es bueno alimentarse. Así que estamos en un restaurante italiano y vamos a pedir comida. Es algo nuevo también para Pizca. Nunca he estado en un restaurante, es chiquitina. Lo que más, más, más me gusta de los micromeritos es que no tienen que estar en la incubadora. De hecho, no llegan en una incubadora. Llegan en una especie de cápsula con luz y con slime, pero les puedes sacar. Eso sí, tiene que estar con el suero micropechoso enganchado durante tres días, 24 horas al día. Así que aquí la tengo con su suero, pero puede hacer de todo. ¡Ay! Que iba a pintar y se le ha caído la pinturita. Toma, cariño. A ver cómo pintas, Pizca. A ver, no seas tímida. ¡Uy! ¡Uy! Apreta un poquito más, un poquito más, que salga el color azul. A ver... ¡Muy bien! Mira, Pizca, estos se llaman macarrones con tomate y es una de las comidas favoritas de los niños y las niñas del planeta Tierra. ¿Quieres verlo más de cerca? ¿Sí? Así lo hueles, Pizca. Porque tú todavía no puedes comer nada de eso, ¿eh? Pero yo te lo enseño para que vayas aprendiendo cosas del planeta Tierra. Y después de comer, nos hemos venido a que Pizca se lo pase muy bien y se divierta mucho durante un rato. En estas atracciones de invierno, con nieve... Es nieve de mentira, claro. Pero yo no sé si en Nona Titlana hay nieve, Pizca. Ya nos lo contarás. ¿Te gusta esa? Es que esa es muy bonita. Lo que pasa es que tú eres muy chiquitina para montarte ahí todavía. Pero mira, mira qué bonita es cómo van los niños montaditos en esos animalitos, en Papá Noel. ¡Qué adornos más chulis! Pero aquí sí que te puedes montar, Pizca. Una, dos, ahí vas. Yo creo que esta le va a gustar todavía más a Pizca. A ver, Pizca, ¿en qué vehículo te vas a montar? ¿Con uno de los caballitos? ¿Dónde quieres? ¡Ay, en esa taza! Pero sí es preciosa. ¡Hala! No te vayas a marear, que da muchas vueltas. Te lo has pasado bien, Pizca. ¿Te gustan todas estas cosas divertidas que hay en nuestro planeta? ¿Sí? Pues mira, que esto también te va a gustar mucho. Son golosinas. ¿Se parecen un poquito a las de Neonatitlán? Porque en Neonatitlán todos los colores son colores pastel. Rosa pastel, amarillo pastel, azul pastel. El rojo no sé yo si existirá, ¿eh? O el amarillo muy chillón, yo creo que tampoco. Así que la he llevado aquí para que vea toda esta variedad de colores. Y Pizca, ¿te gusta? ¡Sí! Mira, anda. ¿Eso no te gusta, cariño? Son ojos. Bueno, pero son ojos de mentira. Tú no te asustes. Y para terminar el día hemos traído a Pizca a una actuación para que escuche la música que tocamos y cómo cantamos en el planeta Tierra. La verdad es que ha estado todo el tiempo ensimismada, ¿eh, Pizca? ¡Le ha encantado! Y así es como ha pasado su primer día en la Tierra. Pizca está cansadísima, así que la voy a acostar en su cunita con su cama de gel y su suero. Y a vosotros, estrellitas, os voy a mostrar cómo están los otros micromeritos que todavía están incubando. Mirad la diferencia entre la foto de la izquierda y la de la derecha. Lo que han crecido en un solo día. Yo creo que al tercero ya los vamos a poder llevar a que los vea la enfermera Tania y nos dé ya los micromeritos en su cápsula ya creciditos. A ver si puede ser mañana o pasado. A ver si ya están creciditos. Os espero en el próximo vídeo. Os quiero muchísimos, chiquitas. Chao, chao. Abracitos con estrellas. Chau.